El primer vuelo que se registró en nuestro país fue hace 100 años, el 8 de enero de 1910, en un avión biplaza tipo Boise, piloteado por Alberto Brani. En 1915, por decreto de Venustiano Carranza, se creó el Arma de Aviación Militar. Ese mismo año, se inauguró la Escuela Nacional de Aviación e inició la fabricación de aviones, motores y hélices en los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas. El primer vuelo a bordo de un avión hecho en México fue piloteado por el Teniente Horacio Ruiz Gaviño el 24 de agosto de 1917, en un biplano serie A con motor Aztatl y hélice Anáhuac. Unos años más tarde, comprobada la utilidad y servicio del Arma de Aviación Militar, el 10 de febrero de 1944 se elevó a rango de Fuerza Armada, con lo que además adquirió su nombre actual, Fuerza Aérea Mexicana. Por esta razón, cada año los elementos de la Fuerza Aérea se preparan para conmemorar su aniversario en Santa Lucía, una de sus 18 bases aéreas distribuidas por el territorio nacional. En este lugar, los pilotos aviadores, ingenieros y controladores aéreos realizan complicadas prácticas y maniobras de vuelo. Participar en estas actividades siempre es motivo de orgullo y satisfacción, ya que es una oportunidad para demostrar habilidades y conocimientos, y la seguridad y capacidad de las aeronaves. Gracias a esta preparación, con honor, valor y lealtad, los soldados del aire resguardan los cielos nacionales y apoyan a la ciudadanía en situaciones de emergencia y de desastre.